Me encuentro en la ciudad de San Carlos, municipio número 10 de la provincia de Arajuela, donde la Iglesia del Señor se encuentra a la espera de la inauguración de su templo, después de una hermosa presentación del apóstol de Jesucristo, donde esta iglesia escuchó esta hermosa noticia y están a la espera de esta hermosa bendición. A través de estas imágenes vamos a llevar a ustedes esta vivencia, de los rostros de alegría y de gozo de esta iglesia. El apóstol de Jesucristo, luego de su presentación en Guásimo de Alajuela a la Iglesia de Costa Rica, viajó alrededor de dos horas hacia el décimo municipio de Alajuela, específicamente a San Carlos, donde inauguró un maquestuoso templo. La construcción duró alrededor de cuatro años. Tiene capacidad para más de 350 personas, utilizando sus atrios. Desde su ministerio envió bendición y en sus palabras dio por consagrada la casa de oración. Indicó que el Dios de los cielos abrirá sus ojos y sus oídos estarán atentos a sus peticiones. Una hermosa infraestructura vio en este templo. Sin embargo, en sus palabras dijo que el verdadero valor sois vosotros. Un lugar hermoso y bello esfuerzo, porque dentro veo algo más bello, la fe que hay en su corazón.